Un juez federal rechazó un amparo a Moisés Mansur Cisneiros identificado por la Fiscalía General de la República, FGR, como el principal prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal por más de 2 millones de pesos. El amparo que intentaba obtener Mansur alegaba que la Fiscalía General de la República violó el secreto bancario al solicitar la orden de aprehensión, exhibiendo información financiera obtenida directamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que resultaría violatorio de sus derechos humanos. Desaparece en el Banco Unión Progreso de César Duarte fue el titular del juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal. En la Ciudad de México quien consideró que la información financiera presentada por el Ministerio Público no constituye en una prueba ilícita. El 30 de abril de 2013, en la ciudad de Querétaro, donde el quejoso tiene su domicilio fiscal, probablemente presentó vía Internet su declaración anual de impuestos con efectos fiscales referente al ejercicio fiscal 2012, en la cual consignó ingresos acumulables de 10.578.263 pesos, cuando en realidad obtuvo un ingreso por la cantidad de 17.959.233. Esto significa que omitió declarar 7.380.970, con lo que causó un perjuicio al fisco federal, al dejar de pagar un impuesto sobre la renta de 2.170.097 pesos. Mansur Cisneiros quien se encuentra refugiado en Canadá, alegó que la PGR violó el secreto bancario al solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, información financiera para solicitar la orden de aprehensión. Justicia Tarek Abdalá, otro duartista que está desapareciendo.